Cuatro puntos la nota, cuatro puntos la experiencia y dos puntos otros méritos. Este era el baremu a seguir para poner nombres a las 203 plazas que tenía la oposición para infantil y primaria en Castilla-La Mancha. Una oposición a la que asistían 9.600 aspirantes, de los que sólo 203 cuentan con su plaza fija. Y aquí están sentados en su primera jornada de formación en el centro de formación del profesorado, ubicado en Toledo. En unas oposiciones en las que la nota del examen este año ha cobrado más fuerza. ¿Y qué ha pasado? Pues mirar, en las 3.500 nuevas incorporaciones que hemos tenido en estos primeros días de curso, más del 40% apenas tiene experiencia de docente, pero ha sacado una gran nota en el examen de julio. Esto era antes imposible y por tanto se premia también el esfuerzo, el mérito y la capacidad. Y eso creo que es una gran noticia para seguirla sobre todo extendiendo. Unas oposiciones duras, así las ha calificado el consejero de Educación, Marcial Marín, que no ha querido faltar a la cita con los nuevos maestros en nuestra comunidad autónoma. Y a los que ha querido destacar que el presupuesto que cuenta la Consejería de Educación, es decir, 1.460 millones de euros, se destinarán 1.270 millones a las nóminas y formación del profesorado.